Como representante en este organismo, pues, estoy preocupado por la situación de rol en público en el municipio de Agua Chica y mi llamado es porque he hecho parte, he tenido la oportunidad de haber hecho parte de los mapas de riesgo, tanto a nivel departamental como a nivel municipal, con el Ministerio del Interior y solamente se hacen las reuniones esas para llenar unos requisitos, ofrecen hasta proyectos productivos y nunca más se vuelven a saber nada. Entonces, ya que están acá los representantes del gobierno para que miren a ver qué es lo que verdaderamente ha pasado, porque no es que el gobierno no tenga conocimiento de todo esto, sino que no se cuidaba lo que la comunidad expresa dentro de su territorio. Lo otro es también para hacer un llamado sobre la ley 1448, ley de víctimas, que se haga una, pido que se le haga una audiencia al departamento del Cesar y sus municipios, porque a ver los planes de acción, si se están cumpliendo detalladamente las exigencias de esa ley o si... porque realmente no veo la acción de lo que manifiesta la ley y la reglamentación. Muchas gracias. Tenemos la intervención de Eber González. Muy buenos días a todos. Mi compañero, se llama él, mi nombre es Jair Ríos, pero voy a hacer la intervención yo en este momento. Hago parte de la vocería de desempleados de Hidrocarpuros, del municipio de Bajo Chica. Quiero aprovechar este espacio para hacer referencia y una denuncia pública en cuanto al tema de las empresas de hidrocarpuros. En este caso, como lo es de Armon Técnica Coindustriales, que ha venido desconociendo la mano de obra calificada del municipio de Bajo Chica. Negándonos el derecho al trabajo y trayendo personal por año de otras partes. Nos dirigimos a la bolsa de empleo del municipio, quien está a cargo, la doctora Sandra Oltalba. Quien intervino ante esta empresa para buscar una solución, que hasta el momento no se ha podido. Pasaron los días, y al no ver ninguna solución a esta problemática, nos vimos en la obligación de generar un llamado a paro frente a la empresa. Quiero pedirle a la administración municipal, encargada en cabeza del doctor Genial Ríos, del municipio que por favor intersea, para encontrar una solución pronta a esta problemática. Muchas gracias. La señora Luz Mónica Hernández. Muy buenos días para todos y para todas, dándole esta oportunidad que ustedes se encuentran acá. Usted no habla, pero no lo puede decir. Y no lloro por miedo ni atemorar nada. Simplemente, sincilla razón, que soy una de las víctimas del desalojo que hubo a él y al Prado. A pesar de mi discapacidad física, porque tengo una discapacidad física de cadera, me faltan 7.5 centímetros de acortamiento. De eso de mesa, ahora hace tres meses, estuve hospitalizada en Valledupar, de Valledupar me trasladaron a Bucaramanga, lo de mes y medio hospitalizaba en Bucaramanga, con una otomeditis crónica que tengo dentro de mi hueso. Llevo 30 años sin saberlo, que tenía una otomeditis crónica dentro de mi hueso, que por tiempo se me madura la pierna. Pero la verdad que estoy acá, porque sinceramente soy víctima. No tengo a dónde vivir. Tengo mis costas arrumadas de una rica, en la mitad de la invasión que hicieron. Abuela, me inscribieron porque me muera para el albergue, no me pude ir para el albergue porque no tenía un peso para transportarme con mi cosa. Ahí me tomé la vacero. Entonces les digo que por favor, nosotros somos víctimas, ponen en el resto de las víctimas. Hace dos años yo pertenecía a la mesa municipal de víctimas, que el señor Pablo es testigo, que aquí subieron entrega de productos de los proyectos productivos, donde le prometieron a la víctima, el monto era de dos millones de pesos, pero tenía que quedar avaluado en millón quinientos, y ahora quien iba a solicitar la factura para hacer entrega del valor de mil yon quinientos. Si hicieron un valor de mil yon quinientos, donde se hacían facturas de cuatro lavadoras, para eso es un recurso para las víctimas, para que pudieran, porque eso es lo que se ve acá en Aguachica, gente que vende fritos, gente que alquilan lavadoras, de eso viven las víctimas acá. Entonces no fueron entregados el monto que se habían quedado de acuerdo. Cuando se fueron a entregar los proyectos productivos, no eran cuatro lavadores, sino dos lavadoras. Y el proyecto fue montado por millón quinientos. Entonces, hombre por Dios, si se le compromete a la víctima es cumplirle, y no quitarle para darle a otro. ¿Sí? Porque cada quien, yo sé que cada quien se lo merece, hay otra pequeña querella, que no estoy de acuerdo, como hoy en día me lo dicen, tú eres una torcida, tú no estás con nosotros, tú no sé qué. No, es que no me gusta la crueldad, no me gusta que engañen a la gente, no me gusta que nos traten de convencer con algo que no nos van a cumplir. Para la otra querella, yo se lo dije al doctor General Montialegre, una vez que estuve en frente de él, a una reunión que él fue invitado de afrocolombiano, yo creo que usted debe acordarse, le dije al doctor Henry, cuando usted esté como alcalde, usted va a seguir haciendo lo mismo, del que tiene casa, le va a dar más casa, porque eso es lo que pasa aquí. Las instancias anteriores, como pasa en Tierra Linda, yo tenía un listado, de un montón de casas abandonadas, casas alquiladas, y miren nosotros a las víctimas, donde nos fuimos a meter, nos trataron de ladrones, que nos metíamos a terrenos ajenos, no nos metimos a arropar, nos metimos, porque raramente necesitamos de una vivienda, y nos metimos de esos terrenos, porque sabíamos que eran del municipio, porque ya que el municipio no nos da, o no nos tienen en cuenta, ya, no es que quiera decir que el doctor Generalino no tenga en cuenta, pero doctor Henry, lo que sucedió, la mano y el corazón, usted estuvo allá, usted nos dijo, que no iba a aceptar más invasiones, que era la única, que nos iba a reubicar, resulta y pasa, nos quedamos esperando, no como dicen por la radio, que no quisimos, doctor Henry, lo estábamos esperando a usted, yo soy aquella niña que te llamaba, que te decía por teléfono, soy una admiradora secreta, por no decir mi nombre, pero esta que usted aquí ve, doctor Henry, esa soy yo, con mi discapacidad física, con tanto problema que tengo, pero realmente, nos dejamos, o siempre fue, escuchando lo que decía el señor Miguel, la señora Marcela, el señor Carlos, que eran los que siempre decían, no es que yo voy con Henry, no es que Henry me mandó, no es que Henry me dijo, ahorita que está sucediendo con la media invasión que quedó, doctor Henry, están cobrandole a la gente 25 mil pesos, a los que no tienen tienda, y a los que tienen tienda, le están pidiendo 30 mil pesos, que para la problemática de la luz, entonces doctor Henry, por favor, ya basta, no más, queremos paz, queremos amor, queremos todo lo que nos den, un señor que para poderlo reubicar, le diré los 50 mil pesos, yo no estoy reubicado, como lo dije, tengo mis cosas, en toda mi esquina, todo ahí, entonces muchas gracias, que Dios los bendiga, por favor, como dijo don Pablo, la 1448, adiós, gracias, adiós, aplausos, gracias,